No te quiero oír más. ¿No me quieres oír? ¿Por qué no me quieres oír, Raquel? ¿Por qué soy de los malos? Tiene enseñado a verlo todo en concepto de buenos y malos. Pero esto que estamos haciendo nosotros sí que te parece bien si lo hace otra gente. En el año 2011 el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Solo que a lo grande. 185.000 en el 2012. 145.000 millones de euros en el 2013. ¿Sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica. A los más ricos. Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón. Inyección de liquidez. Lo llamaron. Y lo sacaron de la nada, Raquel. De la nada. De la nada. De la nada. ¿Qué es esto? Esto no es nada, Raquel. Esto es papel. Es papel. ¿Lo ves? Es papel. Yo estoy haciendo una inyección de liquidez. Verón a la banca. Lo estoy haciendo aquí. En la economía real. De este grupo de... De desgraciados, que es lo que somos, Raquel. Para escapar de todo esto. ¿Tú no quieres escapar? ¿Tú no quieres escapar?